¿En serio? ¿Qué pasó? Tenía trece. Estábamos de vacaciones en Guaikiki. Era todo pagado. El abuelo ganó un concurso. Fue casual, confuso fue. Y tu abuela no supo por qué. Y después entré al baño y la puerta cerré. Y luego le pregunté. Dijo que entré muy bien. Y dije, no puede ser. ¿Cómo es que nadie me dijo que esto es parte de ser mujer? Y abajo miré una toalla, vi. Mi madre intentaba no verme sufrir. Pero yo rogué que nadie más me viera existir. Y así fue. Dime, Guaikiki, ¿por qué? Dime, Guaikiki, ¿por qué? Pues yo no sé qué hacer con mi madre. No podré. Dime, Guaikiki, ¿por qué? Dime, Guaikiki, ¿por qué? Y no tuve opciones. En mi madre yo confié. Y no había fisgones. Pues una toalla yo usé. El mar me recibió y pude nadar. No duró nada. Pues yo pude observar. Un pañal gigante. Y extravagante. Como un trapo mojado. Ya sabes, como un pañal de bebé. Fue vergonzoso, no supe qué hacer. Fue vergonzoso y no quise volver. Y así fue. Dime, Guaikiki, ¿por qué? Dime, Guaikiki, ¿por qué? Pues yo no sé qué hacer con mi madre. No podré. Dime, Guaikiki, ¿por qué? Dime, Guaikiki, ¿por qué? ¿En qué cabeza cabe? Y yo no la juzgo. Ella solo lo intentó. Su madre no hizo nada. Y pues nunca le enseñó. Ella solo se basaba en lo que vivió. Y solo quise superar lo que ella me mostró. Y ahora sé por qué odias la playa.